Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de añis Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de añis Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Y es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Y es el trago que me gusta a mí, y es el trago que traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Rix Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Rix Se llama Roberto Rix, es el preferido de las muchachas Tomando lleno a las cantinas, todo lo albina, todo lo rata Se llama Roberto Rix, es el preferido de las muchachas Y es el bello que traigo aquí, es el bello que traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Rix Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Rix Paga Roberto Ruiz Paga Roberto Ruiz